¡Hola! ¡Buenas jugones! ¿Qué tal estamos? Bienvenidos al canal. Como veis seguimos en el Outlast. Acordaros, es un juego de estos de terror. No haré una serie muy larga, cuatro o cinco partiditas creo, porque como visteis en el primer vídeo, esto me caga bastante. Y aparte jugarlo medio de noche, cosas de estas, aún jode más. Acordaros que ha salido el Outlast 2. Hago esto porque no ha tenido muy buenas críticas, pero bueno, este sí que realmente tuvo muy buenas críticas. Como veis, en el último capítulo lo dejamos... bajamos de... ¿Cómo se llama esto? De arriba. Acordaros que he avanzado nada, nada. Un minuto para guardar la partida aquí. Teníamos que bajar al sótano porque nos habían apagado la luz o alguna cosa de estas. Vale, esto necesito hacerlo bien, porque aquí hay que correr muchas veces y... vale, no tenemos batería, tenemos que recargar la batería. No se ve un pijo. Vale. Activa las dos bombas de gas y el controlador principal para realizar el generador. Vale. Aquí hay una puerta. No se puede abrir. No se ve un pijo, no, pero no quiere gastar batería. He estado mirando una cosa, la... realmente, de un juego a otro, de la dificultad... es esto. Vale, aquí. De una dificultad a otra, ¿vale? Acordaros que miramos esto de las dificultades y todo este... de este rollo. Mira, aquí hay un interruptor. Lo único que cambia, veis que tenemos cero de dos baterías. Si... si lo ponemos más fácil, lo único que nos dará es tener más posibilidades de baterías. Con baterías es más fácil, ¿por qué? Porque ves, tienes iluminación y el juego es que es muy oscuro, ¿vale? Vamos a ver qué hay que hacer aquí. Aquí, mira, aquí hay otra puerta. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oh, oh! ¡Vámonos por aquí! ¡Vámonos por aquí! ¡No me ha pillado, tío! ¡Es lo que os decía, tío! ¡Vaya mierda! ¡Hijo de la gran puta! Estoy jugando con el mando de Steam, creo, sinceramente, os lo digo en serio. Creo que es una mierda jugar con este... con este mando. Creo que es mucho... ahora, bueno, ahora ya más o menos sabemos lo que pasa. Porque, ¿veis? A la hora de saltar... no, ahora lo he saltado bien. A la hora de saltar objetos... ¡Uste que susto! Este soy yo. Vale, a la hora de saltar... Vale, tenemos que... el tío saldrá por esta puerta de aquí. Tenemos que activar... Estas dos... Vamos haciendo así. Porque no quiero gastar la... Vale, sé que cuando abramos... cuando le demos va a salir el tío a toda hostia. Vale, así que... vamos a poner esto, da igual, aunque... Vamos aquí a saco... Abrimos aquí... Le damos aquí... Y nos vamos. Vale, el tío está ahí. Ahora sí creo que le hemos dado esquinazo. Esquinazo. Vale. Vale, aquí abrimos. Aquí cerramos la puerta. Vale, escuchad una cosa. Hay que esconderse ahí, vale. Le damos aquí... Ahora vendrá el mamonazo... Eh, 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 para, para. ¿Dónde? Aquí. Nos ocultamos aquí... Y luego tenemos que salir a mano derecha y no parar de correr, eh. A ver si lo hacemos bien... Por donde hemos vuelto. Oh, 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 esto está jodido, eh. Está intentando abrir la puerta, ¿no? Vale, creo que ya ha entrado. Creo que va a la taquilla de al lado. Va a la taquilla de al lado, ¿no? Joder, qué miedo. ¿Vosotros lo veis? Yo no lo veo, eh. ¿Salgo o no salgo? ¿Puedo salir? ¿Salir corriendo como un loco? Creo que está aquí fuera, ¿eh? A la madre que lo parió. Vamos a salir, ¿eh? Voy a salir ya. Es que aquí no... Vámonos, cagando leches. Oh, oh, creo que nos ha visto. Vamos a cerrar la puerta. Oh, mira, una batería. Vale, perfecto. ¡Vámonos! ¡Corre, corre! ¡Corre, salta, salta, salta! ¡Oh, Dios, hijo de puta! Hostia, mira, ahí abajo había una batería, ¿eh? Hostia, tío, ¿veis lo que os decía? Me cuesta un huevo con el darle al mando de este, ¿eh? Bueno, pero mira... Ah, mira, con este también se puede. Ah, va mejor con esto, tío. Seré capaz... A ver si así... Ole, vale. Pues mira... Si ahora sé que va mejor así. Vale. Vamos a activar esto. Vamos a ir a toda hostia. Ahora sabemos lo que hay que hacer, más o menos. Vale, por aquí... 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 ¡Vámonos! Vale, vámonos por aquí... ¡Oh, oh! Ya me ha visto. ¡Salta! ¡Madre que me parió! ¡Salta! Ahora. Mejor. Vale. Aquí... ¡X! 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 ¡Nos ocultamos! Vale. Ahora cuando ven... Mira, mira, ahí está ahí. Ahora sí que ha entrado. Vale. ¡Abierto esta catilla! ¡Nos vamos! ¡Hijo puta! Vale. Vale. Por aquí... ¡Salta! ¡Salta! ¡Joder! ¡Ahí! ¡Vámonos! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Dios, hijo de su puta madre! Tenía que haber cerrado una puerta. Creo que tengo que cerrar una puerta. Bueno. La última, ¿eh? ¡Oh, no, mira! Ya está. Nos ha dejado aquí. ¡Hostia, qué suerte, tío! Lo que pasa es que tenemos la batería hecha a polvo, ¿eh? Ahora tenemos que subir arriba. Vale. Es escuchar una cosa antes de dejarme... ¿Cómo era? Aquí, ¿no? A ver. Vuelve al control de seguridad. Vale. 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 Es por aquí. Era aquí. ¡Ojo, qué susto, tío! Vamos allá. Aquí. ¿Control de seguridad? ¿Era esto o era eso de ahí? Aquí ya rebuscamos todo lo que había que rebuscar, ¿no? Más que nada porque necesito, sí o sí, una batería, ¿eh? Necesito una batería. Pues bueno, lo que os decía. No hay muy buenas críticas al... Al Outlast 2, ¿vale? El nuevo. El que ha salido justo ahora cuando esté subiendo este vídeo, ¿vale? Vale. Vamos aquí. Estamos guardando. ¡Oh! ¡Dios! ¡Hijo de puta! Este tío no se está jodiendo vivo, ¿eh? Mira esto es lo que les pasó a estos, ¿no? Mira, mira, mira. Ahora te diré una cosa. Si ya ni los geos estos pudieron... Mira este como... Pues es lo que os decía. No sé si voy a subir todo a la serie. No sé ni tan siquiera si yo me acabaré el juego, ¿vale? Porque estos juegos... A ver, no es que den miedo... Pero te pegan estos sustos de golpe y... Joder, esto no es... No es agradable que te peguen estos sustos, pero bueno. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aparte, también tienes curiosidad. También es verdad que por un lado tienes curiosidad de saber qué está pasando, etc. Pero, por ejemplo, yo que me he pasado algún Silent Hill... Algún juego de este tipo. El Resident Evil no hace tanto miedo. La verdad es que... Cuando le doy con estos sendos sepa registrar los eventos. Me pone que me esconda... Oh, oh. Putísima madre. Y aparte que nos queda súper poca batería. Esto es un coñazo. No. ¡Vamos! 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 ¡V生 a la página web! Se vuelven locos, ¿eh? Oigo pasos, pero... No sé si son los míos Y no sé si ir para allá o para allá Bueno, vamos a salir Tengo que grabar algo Ah, vale, esto de aquí Vamos, escóndete, escóndete Joder, pase lo que pase Supone que está metido de lleno En lo que ahora se ve mal Pero murió hace más de 10 años Descansa en paz, es un mensaje escrito En la sangre de la pared Vale Entonces supongo que aquí ya hemos hecho Todo lo que tenemos que hacer Dios Bueno, en principio parece que no me hacen daño Aquí no hay nada Ah, mira, para aquí me puedo ir Bien Ahí vale Ah, me cago en su puta madre, tío Dios Hijo de puta Escúchame una cosa, vale Perfecto Aquí hemos grabado algo, no No, notas Esta, el necromante Este es una puta mierda En serio, una puta mierda La muerte ocupa un lugar cada vez más Bajo en la lista de peores cosas Que pudieran correrme Vale Aquí lo que necesito Ahora os lo digo en serio ¿Ves? No consigo avanzar Y me voy a quedar sin No, tengo que salir de aquí Ah, por aquí Filipollas Y me he gastado la batería que he gastado, tío ¿Para dónde voy ahora? Ah, no Aquí vuelvo, aquí No me hace gracia Entonces la única salida es esta No puedo abrir esto No Y esta No Joder Y esta de aquí Tampoco, tío Esto no Ah, vale Vale, vale, vale La cornisa Vale, vale, vale He gastado batería para nada, eh Pero aquí ya estábamos, ¿no? Aquí el problema que hay es esos dos zumbados al final, creo Mira, mira, mira Follow the blood Sigue la sangre Nuestro objetivo Sigue el rastro de sangre hasta la salida Y la sangre No me mola nada Aquí no podemos subir Ah, mira la flecha No, no puedo cerrar Vale, por ahí Necesito una batería, tío Necesito una batería Qué susto, tío Estoy cagando vivo, eh Encima la enciendo para esos sitios oscuros Es lo que os decía de el nivel Igualmente tampoco hemos encontrado ninguna Pero supongo que cuando bajas el nivel Qué puerta a mi espalda Aquí no hay nadie Vamos a cerrar esta por si acaso Exit Justo, shut up Only think for a minute Quiet Quiet Esto no pinta bien, eh Esta parte de aquí Estos cabrones son los que se cargan a la gente Pero se está mirando para acá Salgo disparado Vamos para allá No, mierda Me ha pillado aquí, tío ¿O no? Ah, sí Está aquí dentro Tío, hijo de puta Qué cabrón Bueno, vamos a volver a intentarlo Esperar un segundo Bueno, vamos a ver si ahora Nos salimos con la nuestra No tenemos nada de batería Era para abajo, ¿no? No, aquí no era Era para el otro lado Cierra las puertas Para detener a tus perseguidores Vale Aquí estaba este Que este en principio Está creo que ocupado Con este El que era Jodido era el del fondo Esta puerta no la había visto Mira, 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 mira Una batería La madre que me parió Bueno, no las necesito ni nada ¿Sabes? ¿Aquí qué hay? Aquí no hay nada Vale, entonces Vale, aquí hay uno Yo no sé si Aquí hay uno Pero claro ¿Qué podemos hacer? Yo creo que lo único Que podemos hacer es Abrir Y pirarnos Y cerrar Y esperar que entre No entre Su puñetera madre Vamos a poner esto bien Vale Bueno Mira, mira ¿Está abriendo o no? Lo creo que tenemos que salir Disparados, eh No me acuerdo muy bien Por dónde hemos venido Se ha ido Se ha ido Mira, pero aquí no hay nada Bueno, si hay este botón Ah, vale Será como lo otro Vale, ya está Vale, el ascensor Creo que está abierto Vamos a ocultarnos aquí Y creo que el tío Vendrá Y hemos de salir Disparados Hacia dónde Hacia el final Eh Mira, 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 mira Vámonos Vale, 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 vale Vale, corre Corre, corre Corres por aquí Salta Vale, entra Vale Ole Oh Su puta madre Vale, aquí guardamos Ya no vamos a hacer Porque son Vídeos de media hora Si queréis que os diga la verdad Sufro, eh No Sufro un poquitín Un poquitín Aquí no nos podemos meter ¿No? Vale Vale Están esos dos cabrones Que seguro que nos quieren pelar No, seguro no Nos van a pelar Vale Aquí ya no podemos Vámonos Active Mira, 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 mira Es este Mira, mira Es el gordo Aquí no podemos hacer nada Y aquí Vale La llave electrónica Vale Creo que tenemos que volver Para atrás Vamos a entrar aquí dentro ¿O qué? Vale Vamos a cerrar Oh, oh Sal a través de las duchas ¿Y dónde coño están las duchas aquí? Vamos a cambiar esto Ah, que quería cerrarlo ya Pero está un poco interesante ¿No? Vamos a avanzar por aquí Y no podemos saltar por la ventana Y salir corriendo Aunque no romp ¡Ah! Hijo de puta No lo he visto, tío La madre que lo parió Hijo de puta Bueno, vamos a hacer un intento más Eh... ¿Dónde coño estamos? Vamos a poner esto Vale Hemos de salir Poquice por las duchas Ahora aquí hemos venido Supongo que tendremos que darle esquinazo Como le damos a todos ¿No? Aquí hay uno fijo Vale, vale Que viene No, y ahí viene otro Hijo de puta Entonces, ¿qué hacemos? ¿No podemos salir de aquí? ¿No podemos salir de aquí? Si viene uno por delante Y uno por detrás A no ser que nos estemos equivocando de sitio A ver Hemos venido por aquí Bueno, igualmente lo vamos a dejar aquí Porque ya llevamos ya 35 minutos Vale Aquí no habíamos entrado antes O sí, ¿no? Esto no lo habíamos visto A ver aquí Ah Cogemos documentación Vamos a mirarlo Eh Sigue el rastro de sangre Hasta la salida Documentos Nota de mantenimiento Puerta de la purga De mantenimiento De la puerta de la purga Escripción facial del proyecto Consulta para el mantenimiento Pu-pu-pu-pu-pu Vale Además hemos cogido una cosa de estas Que siempre viene bien Joder Si cogiera Si encontráramos Otra batería más por aquí Sería para No, pero esto no Aquí no hay ninguna batería Aparte Brilla en un huevo Me parece a mí Nada Aquí no hay nada Hemos de salir Por donde nos han Crujido dos veces No podemos abrir Ni nada Nada ¿Ves? No Esto no se puede hacer Nada Aquí, aquí ¿Qué hay? Nada Nada Voy a gastar todo esto Porque como sé que me van a matar Al menos Quiero saber Por qué narices A no ser que pueda Dios, qué leche he tenido Tío Su puta madre Ahora son esos dos hijos de puta Que me quieren joder Están ahí Y luego por aquí Vale, la puerta D Y esto ¿Dónde tengo que ir ahora? ¿Dónde tengo que ir? Hacia aquí Y vamos a A cerrarla ¿Cómo se cierra, tío? Vale Vale Oh, 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 oh Vale Perdonad que si estoy Dándole a la cámara Para arriba Para abajo Pero es que No me aclaro mucho Vamos a cerrar Y bueno, chicos Lo vamos a dejar aquí Estamos en esta De seguridad No, antes de darle Dejarme que me ir Porque cada vez que le damos Viene un cabrón de estos Y quiero saber Dónde me puedo esconder Si es que me puedo esconder Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí que hay algo Aquí, esto que es Nada Inactivo Solo hay una salida ¿Eh? Por aquí Es la misma esta Por donde hemos entrado Entonces batería Vale, pues Ahora sí, ¿no? Salta ¿Dónde estoy? Ah, no Aquí no Ah, me cago en su puñetera Madre Le he cagado Le he cagado Ah, no No, no le he cagado Aún no Ahora sí No He salido, ¿no? Joder Dios ¿Dónde me he metido, tío? Ah, Dios Esto es una carnicería ¿Es guardado? Encuentro que van a tener, tío, las duchas Vale Pues, chavales Lo dejamos aquí, tío Que ya llevo 40 minutos Ya no puedo más Estoy hasta los huevos del juego este De los cojones Vale, acordaros No, en serio Es Outlast Ahora ha salido el 2 Pero Como veis Bueno, no veis nada Este está oscuro Vamos a dejarlo aquí Seguiremos a partir de aquí Pero como veis Es un juego que Realmente Está muy bien Ahora vale 3 euros O a lo mejor 4 Si esperáis las rebajas de Steam A lo mejor un poco menos A mí me costó más o menos 4 El 2 está por 40 euros Y ahora lo suben todos los youtubers Pero no tiene No acabo de tener buenas críticas Este sí que realmente Fue el primero Y Y estuvo muy bien Y realmente como estáis viendo Es un juego que Si os gusta el terror Así en primera persona El rollo Amnesia Silent Hill Incluso el Alien Insulation Ya os lo dije Es una compra Recomendadísima Yo lo tengo En la biblioteca de Steam Y como veis Son juegos que no me gustan No es lo que suelo subir al canal Pero Este al menos Nos hace pasar unos buenos ratos Y unos buenos sustos Espero que os esté gustando Acordaros Suscribiros Dar a like Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós